El hecho de que yo hubiese llegado caminando para acá era un milagro, yo debería haber tenido un montón de operaciones a mi edad, alrededor de 15, 20 y no tengo ninguna, pero Dios me dio huesos, Dios te glorificó en mí. Nací con una condición que afectaba a todo mi sistema óseo y parte de esa condición era que yo no tenía ninguna de las dos clavículas. Ok, doctor, ¿cómo se llama esa enfermedad? Se llama disostosia o displasia cleidocranial, es una enfermedad que uno nace con la agénesis o la falta de crecimiento de las clavículas y con otros problemas del metabolismo de los huesos. Ok, llamamos ayer, yo te dije, cuenta ya, ¿cómo ocurrió el milagro? Papá estaba llamando a las personas que le faltaban órganos o que le faltaban huesos o los habían reemplazado por metales y habían pasado varias personas y ella se paró frente a mí y me dice, no tengo clavícula. Así que le avisé al apóstol, le digo, ella no tiene clavícula, sentí que cayó algo en él y en ella. Y entonces deben ser, yo no entiendo nada de medicina, deben ser como cartílagos y voy tocando y voy buscando y no había más nada hasta el hueso, pero en el extremo del hombro sentí salir un pequeño pedacito de hueso. Digo, acá está pasando algo y seguimos orando y empezó a extenderse el del medio y empezamos y ahí lo llamé desesperado, le digo, algo está pasando acá y toca y me dice, sí, yo siento acá un hueso blandito, siento que algo está pasando. Y oramos un ratito más y ya se empezó a poner rígido. Le avisé, subimos a darle al testimonio, cuando estábamos subiendo, el Señor me dice, vuélvele a chequear y le avisé a él. Y el hueso ya estaba duro, estaba la clavícula ahí. Le avisé una hemología cuando tenía dos años y ahí se lee, dos días, perdón, y ahí se dice, agénesis clavicular derecho, que no hay en el derecho, y pequeño esbozo clavicular izquierdo, que solo hay un pedacito chiquito. Y las escápulas en posición ascendida porque no hay nada, como dijo la otra doctora. El hecho de que yo hubiese llegado caminando para acá era un milagro, yo debería haber tenido un montón de operaciones a mi edad, alrededor de 15, 20, y no tengo ninguna, pero Dios me dio huesos, Dios te glorificó en mí. Y la mami, ¿por qué lloras? Cuéntame, estás contenta. Feliz es algo que arrastramos hace 18 años, después de un diagnóstico tan lapidario, me acuerdo que un doctor nos dijo, porque ella podía juntar los hombros y se daba vuelta los brazos completos. Entonces un doctor así como dijo, este niño, me dijo, pero tú puedes hacer algo, a lo mejor estos niños sirven mucho para los circos. Y aquí está mi hija, se supone que ella nunca iba a poder caminar, porque a medida que creciera, como no tenía clavículas, se iba a empezar a caer, iba a ser una perita. Pero Dios siempre tuvo los ojos en ella y caminó, nunca se cayó, nunca tuvo una operación. ¿Qué sentiste cuando el milagro estaba pasando? Yo, bueno, mi carne decía no, pero mi fe decía que sí, y fue maravilloso sentir como Dios empezó a orar, porque al principio, claro, no se sentía nada, pero luego comencé a sentir una tensión entre hombro y hombro. Empecé a sentir lo que nunca había sentido, no, con un corrector de postura, nada, y comencé a sentirlo poco a poco, los doctores fueron confirmando y pasó, sucedió, feliz, sobrepasa todo entendimiento. Doctor David, vamos a explicarle al pueblo en términos, me lo explicas a mí porque yo no lo entiendo. ¿Qué Dios creó? Dios creó cartílago nuevo, después lo osificó, que significa que calcificó el cartílago, que era tejido conectivo solamente, lo endureció y le hizo clavícula nueva, no solamente, sino articulación nueva también.